La tierra de un hombre honesto Les manda un cordial saludo Don Manuel Sabino Crespo Don Manuel Sabino Crespo Don Manuel Sabino Crespo ¡Gracias! Que se escuchen por el público presente Que se escuchen lo más fuerte posible Palomita, palomita, enlucadita Dime quién, dime quién se te murió Si se te murió tu amante No llores, no llores De aquí estoy yo, vámonos Vámonos lejos de aquí Porque aquí, porque aquí no puedo estar Mis amores, mis amores son de lejos Y no los, y no los puedo olvidar Da la vuelta y lo verás Saca tu machete chungo Vámonos pa' la barranca A ver si contigo sale Esa culebra, ja blanca culebra Que te piso el rabo culebra Y no me haces nada culebra Que te macheteo culebra Que no me haces nada culebra Culebra, ja blanca culebra Culebra, ja blanca culebra Y no me haces nada culebra Saca tu machete chungo Vámonos pa' la loma A ver si contigo sale Esa culebra huevona culebra Que te piso el rabo culebra Y no me haces nada culebra Que te macheteo culebra Y no me haces nada culebra 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 Ya con esta me despido Terminando me echo un grito Que a todos les voy a dar De este rico mezcalito Bailar en este día Hay olor a chocolate A barro negro y copal A tejate y a trayudas A viva nuestro folclor Nuestro baile tan especial Pinotepa Nacional ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Concedemos con las palmas a este grupo de danza, por favor. Todo el público presente debe estar alegre de esta noche. ¡Gracias! ¡Que se escuchen fuerte en las palmas! ¡Miebrito! ¡Olé! ¡Vamos a estar en la defensa! 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 ¡Agua le pido a mi Dios para agregar un plan que tengo! ¡Quiero casarme contigo, Morena! ¡Pero con qué te mantengo! ¡Solo que coma zacate como una mula que tengo! ¡Agua le pido a mi Dios para agregar un plan que tengo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!